¿Un asteroide que irá realmente este mes, el 29 de abril, a la Tierra? Quédate en casa, Mamayuga te lo explicará. Antes de contarles sobre el asteroide 1998 OR2, les voy a contar sobre tres impactos muy fuertes que tuvimos en la Tierra. Lo más importante y lo más recordado. El primero de ellos, quizás el más importante de todos, cayó en México. Este meteorito acabó con la vida de los dinosaurios. En América del Sur y África aún no eran estos continentes separados. Se esperaban que se formaran del Golfo de México y el Caribe. Entonces, este objeto hace 66 millones de años, cuando México no era México, un meteorito de 10 kilómetros de diámetro volvió a la Tierra, dejando una extensión de 300 kilómetros y una profundidad de 180 kilómetros. La bomba de Hiroshima desató un negatón y se dice que este puede haber causado un desastre entre 50 a 100 mil bombas nucleares. Les quiero hablar ahora del segundo impacto, se llama el Meteor Crater de Peringer, que cayó en Arizona. Este constituye uno de los mejores ejemplos del cual puede ver el ojo humano en el daño que este puede causar, dejando una profundidad de 170 metros y una extensión de 1 kilómetro en su diámetro. Se cree que este objeto rondaba los 300 mil toneladas. Este objeto cayó hace 50 millones de años atrás y el impacto se cree que puede haber producido en bombas nucleares 10 megatones. Y ahora tenemos el tercer impacto que explicar. Este se trata del misterioso sonido en Tunguska. Esto ocurrió el 30 de junio de 1908, en los bosques del río de Tunguska. Esto queda en Siberia. Ocurrió a las 8 con 17 minutos de la hora local. Se produjo una violenta explosión. Se cree que este sonido inclusive se pudo haber escuchado hasta en Inglaterra. De aproximadamente 2.200 kilómetros cuadrados de bosques nativos que cayeron apuntando hacia un mismo punto. Se supone que un objeto de este tipo puede llegar a caer a la Tierra una vez cada 100 años. Bueno, ahora te vamos a contar sobre la realidad del asteroide de 1998, Orr-Tors. Los científicos de la NASA, a través de muchos estudios, han llegado a una conclusión que si este objeto es potencialmente peligroso, va a una distancia de 6,28 millones de kilómetros de distancia y pasará cerca de la Tierra el 29 de abril. Pero a esa distancia aún así no contribuye ningún tipo de peligro o potencial peligro en realidad con nuestro planeta. Va a una velocidad de 21.000 kilómetros por hora. Bueno, espero que este video haya sido de tu gusto y hayas ya entendido qué ocurrió o qué va a ocurrir realmente con este objeto. Entonces, nuestra comuna, en conjunto al alcalde Rafael Vera, municipio y sobre todo del Observatorio de Mabayuca, te invita a seguir con nosotros desde ahora en adelante para que vayas aprendiendo cada vez más de astronomía. No necesitas salir de tu casa. Quédate allí y nosotros te llevaremos la noticia astronómica. Será hasta una próxima oportunidad si Dios y las estrellas así lo quieren.